En 20 minutos, la Policía Nacional recuperó un auto que había sido reportado como robado en Esmeraldas, cuando intentaban llevarlo a un desguasadero de vehículos en un sector apartado del Moroeste de Guayaquil. Su actitud sospechosa los delató, pues remolcaban un carro nuevo y eran custodiados por una motocicleta sobre la vía perimetral de Guayaquil. Al solicitarles la documentación, los agentes policiales se percataron que el auto tenía pocas horas de haber sido robado en la provincia de Esmeraldas. Se encontraban tratando de remolcar ese vehículo o tratando de prender el vehículo. Son dos personas, dos individuos. El modo de robar este vehículo había sido un secuestro y asalto a mano armada. El procedimiento se llevó a cabo a la altura del distribuidor de tránsito que une la perimetral con vía a la costa. Posiblemente, el vehículo iba a ser llevado a un desguasadero, ubicado kilómetros más adelante, en el noroeste de la ciudad. ¿Cuál era el rol que cumplían los sospechosos dentro de este delito? Era el transporte del vehículo robado para entregar supuestamente alguna organización acá, pero tampoco podemos descartar que ellos mismos pudieron haber sido los que operaron también en Esmeraldas, ¿no? Los agentes a cargo de las investigaciones se encuentran tras la pista de los demás responsables, quienes serían parte de una bien estructurada banda delictiva dedicada al robo de vehículos a nivel nacional, informó Jorge Salazar.